A mis amigas y las materias artísticas Mis compañeros Al emiserio, jugar con mis compañeros Mis compañeros Jugar con mis amigas y compartir los momentos Jugar con mi familia Jugar con mis mascotas Hacer videollamadas con mis familiares y amigas Jugar las cartas con mi familia Tocar la batería con la boca Ver televisión y jugar adentro de mi casa Más o menos porque me cuesta más inglés Algunas cosas no las entiendo Pero hasta ahora voy bien con la tarea Yo con eso me pongo bastante nerviosa Entonces necesito ayuda a mi mamá y a mi papá Para poder entender El dibujo técnico Me cuesta poco Mal, porque me cuesta buscar información Que la deje del coronavirus a mi familia Que sigan saliendo a las calles en el tiempo de cuarentena Los abuelitos que no se enfermen por el coronavirus Mi mamá que sale a trabajar Que no puede leer después del dibujo Me preocupa que toda la gente no haga casa Esto que está pasando Sobre todo por mi papá Mi papá es paciente de riesgo Salir a pasear con mi familia Y festejar con mis familiares Mi cumpleaños Porque me tocó la cuarentena Quiero salir a jugar A la plaza También me encantaría ir Con mi mamá A ir a tomar un helado Y también me encantaría ir A pasear a un kiosco A comprar Y nada más ¡Gracias!